Yo sentí como la sangre literal bajaba de la cabeza de mi frente. Dios permitió que yo así, sentí como la sangre me bajaba todo así. De la cabeza, me bajaba la sangre. Tenemos un programa bastante, creo que es súper poderoso, porque nos acompaña hoy una joven tremenda de Dios, muy de Dios. Vamos a dejarle la prédica de ella, porque también nos bendijo con una poderosísima palabra y tú vas a recibir bendición. Va a estar aquí debajo en la descripción del canal y posiblemente en una tarjetica. Con nosotros, ella se presentará. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Perla Silverio. Es más que un honor y un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Mi alma bendice al Señor. Aleluya. Perla, ¿cómo tú soportas esa calor con ese...? O sea, tiene una vestimenta desde arriba hasta allá abajo y aparte tiene como una especie de camisa. ¿Cómo tú aguantas ese solazo? ¿Cómo es esa calor y eso? Dime, más o menos, explícame. Bueno, ya yo estoy acostumbrada. Ya humanamente yo estoy acostumbrada y esta fue la ropa que el Espíritu Santo me puso. El Espíritu Santo te puso... El Espíritu Santo elige vestimenta para las personas. Sí. ¿Cómo? Él trata contigo porque yo en un tiempo vestía de otra manera diferente. Yo vestía con falda más corta, vestía con camisa corta. ¿En el Evangelio? En el Evangelio, sí. Y el Espíritu Santo trató conmigo. Yo le dije, Dios, Dios, ¿cómo tú me quieres ver a mi vestida? Y él me reveló donde yo me veía con una camisa larga y una falda larga. Él me viste. Ok. Muy interesante la respuesta. Y los que no se visten así como tú, más o menos, ¿qué tú crees de ese tipo de personas? O sea, ¿es obligatorio el uso de vestimenta para entrar al cielo? ¿O es como que el Señor dice, bueno, tú, a ti yo te quiero así, pero yo contigo no me meto en la vestimenta, más o menos, ¿cómo funciona esa parte? Yo creo que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice así, la palabra del Señor será leída bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero también que las mujeres se vistan con ropa de gorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, eso es la Biblia que lo dice, no soy yo. La Biblia dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 9, que la mujer no puede vestir ni con perlas, ni con prendas ostentosas, ni con peinados ostentosos. O sea, yo entiendo que la mujer no puede ponerse arete, no puede ponerse guillo, no puede ponerse muchas cosas, porque es la Biblia que lo reitera, la palabra que lo dice, pero hay gente que se aplica. Pero al final viene siendo pecado. Claro, porque hay gente que aplica la Biblia según su modo, según su manera. Ellos entienden según su manera. Hay gente así. Bueno, que Dios tenga misericordia, entonces, de todo aquello. Perla, ¿de dónde vienes? Yo nací en Buenos Aires de Herrera, ahí me crié y ahí crecí. Buenos Aires de Herrera. Bueno, estás muy cerca de aquí, realmente. Mira, yo he escuchado varias cosas de ti. Una de ellas es que tú eras bailarina del, ¿cómo se llama el artista? El mayor. El mayor clásico. ¿Cómo tú llegaste ahí hasta ese punto? Yo participé en un video con él y Regicida. Que eso fue un video que hicieron hace mucho tiempo ya. Yo participé en el video como modelo. Entonces, cuando yo participé en el video, el video lo cortaron de las redes. El video, porque hace mucho tiempo eso fue con el mayor, estaba en sus inicios. Y el video, yo participé en el video. Ok. ¿Y en otros más? ¿O ese fue el único? No, ese fue el único. Entonces, no era específicamente que tú eras bailarina del mayor. Tú participaste en ese video, pero se ha regado en todo internet, bueno, la Barbie, ex bailarina del mayor clásico. Yo supongo, yo veo al mayor. Tú sabes que sucede algo, que lo que pasa es que hay personas que muchas veces ponen títulos de cosas que ellos ni siquiera saben tampoco. Porque yo estuve viendo también que subieron una foto mía de una muchacha diciendo que la muchacha era yo. Que era tú. Y no era yo también. Y no era yo. Una confusión. Sí, porque esas cosas a veces no se hacen. A veces se hacen a propósito, pero no siempre. No sabemos cuál es el caso de ahora. Pero lo importante es que tú más o menos llevabas también un estilo de vida muy agresivo. Pero ahora veo que tú eres una muchacha completamente transformada. Yo te voy a dejar el escenario para que tú me hagas un recorrido más o menos desde los puntos de tus momentos como más críticos hasta este cambio que tú has llegado hoy. Y si en un momento específico tengo una pregunta, te la hago, pero todo tuyo. Cuando yo me convertí, la gente, tú sabes, fue como un impacto porque el mundo tiene un pronóstico para ti y tiene un diseño. La gente que me conocían antes decían, bueno, por ella es la Balvin, todo el mundo la conoce y donde quiera que yo llegaba, la gente me caían atrás. Entonces yo vivía un tiempo en Herrera y vivía un tiempo de Quito Rey, que eran los dos sitios que yo andaba. ¿Qué pasa? Que allá me conocen como la Balvin y aquí en Herrera también. Yo comencé a caminar las calles, los cuales yo caminaba de noche, andaba por todos los sitios. Mi alma bendice al Señor haciendo muchas cosas indebidas. Pero luego, cuando yo me recojo de la calle, yo quiero ser artista urbana. Ya yo comienzo a ir a los canales de televisión. Yo estuve participando en el canal 5 en el concurso que se llamaba Rina Urbana. Yo estuve ahí participando y fue una de las participantes. Yo grabé con Tontón 80, mi primo, Jenquito Rey. Él era quien me producía las canciones, las cuales yo cantaba. Sucede que cuando yo me retiré de la calle, yo comencé a ser ahora artista. Mi alma bendice al Señor. Donde hay un asfixi del 2013, donde a mí me decían, la Balvin Fresita, que tenía que cantar en una discoteca, allá en Villahuana, con algunos exponentes urbanos. El asfixi está ahí. Eso fue en el 2013. Entonces yo quería ser artista, yo quería transcender en la música, que la gente me conociera. Yo quería ser famosa, yo quería ser una artista, ser reconocida por mi música. Pero una cosa es los planes que tú tengas y otra cosa son los planes de Dios. Porque humanamente el hombre hace muchos planes, que mañana voy a hacer esto, que he pasado esto. Pero los planes de Dios son los que suceden en la vida del hombre. Yo tenía muchos planes. Yo quería ser artista, yo quería ser cantante, yo quería ser bailarina, yo quería ser famosa. O sea, Dios no permitió nada de eso por el propósito que yo tenía conmigo. Cuando yo me retiro, en un tiempo ya, yo me quedo un poco tranquila porque salí embarazada. O sea, yo me recogí un poco de la calle ya que salí embarazada. Sucede que a mí me habían dicho que yo venía por dolor. Pero yo, a tener fama de que la gente me conocía en el barrio. Ella es la Barbie, ella es la muñeca. Muchos me decían la muñeca y muchos me decían la Barbie. La gente que me conocía. Yo lo que hice fue que me retiré un tiempo porque estaba con la barriga, estaba embarazada y eso. Yo le dije al Señor que si Él me daba un hijo, yo dejaba todo por Él. ¿Y lo hiciste de una vez? ¿Te dio el hijo y lo dejaste? No, espérate, yo salí embarazada. Cuando salgo embarazada, yo no le cumplo a Dios porque todavía embarazada, yo me recogí un poco porque yo no había dejado la calle. Yo comencé a visitar la iglesia, comencé a visitarla porque cuando tú le das una promesa de Dios, tú tienes que cumplirle a Dios. Sí. Porque fue un pacto que tú hiciste porque la Biblia reitera que es mejor tú no jurás que tú jurás y no cumplís. O sea, juré en vano. Tú no puedes estar jurando algo que tú no lo vas a cumplir a Dios porque es Dios sagrado. Mi alma bendice al Señor. Pero lo que pasó fue que cuando yo hice eso, yo me olvidé. Cuando la niña nace, el parto se me subió a la cabeza. Y cuando el parto se me sube, yo comencé a hacer reacciones diferentes. Pero Dios permitió que yo viera todo lo que yo hacía. Yo veía a mi madre llorando. Yo quería hacer piedras. Yo me estaba volviendo loca. Mi madre le decía a la gente, mi hija después que parió, ella se puso así, ya la gente me miraban. Y yo le decía a mi mamá, mira, yo le decía, no me dejes salir a la calle que me da vergüenza porque la gente me conocía. Tú me entiendes. Y yo decía, si la gente me ven así, los que me conocen, van a decir, wow, qué fue lo que le pasó a la muchacha. Mira, muchachas estaban buenas mozas. Tú me entiendes. Porque yo estaba en el mundo. Esa era mi cosa del mundo. Que yo pensaba que yo creía que yo era linda. Tú me entiendes. Porque la Biblia dice que van a la gracia y van a la hermosura. Más la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mientras en el mundo yo creía que yo era linda. Mira lo que aquí dice la palabra. Van a la gracia, van a la hermosura. Y la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Mi mamá bendice al Señor. Yo tenía algo que yo quería trascender. Yo quería que la gente me viera. Cuando el pato se me subía a la cabeza, yo me estaba volviendo loca. Mi mamá me llevó donde un brujo. Y el brujo le dijo que no había solución. ¿A un brujo? Sí. Que no había solución conmigo y que a mí me había caído una muerte encima. Luego me llevó a un hospital, a una clínica. A esa clínica que ella me llevó. Fue una clínica que me llevó. Cuando me llevó a la clínica, allá me tenían ayer la clínica. Y me llevó donde un psicólogo. Y la psicóloga me daba media pastilla. Me recetaron. Y mi mamá me daba una en la mañana y una en la tarde. Esas eran las pastillas que me controlaban el organismo. O sea, yo tenía muchas reacciones. Quería tirar piedras. Quería salir corriendo. Me desesperaba porque era algo desesperante. Tuve esa gente que tiran piedras en la calle. Y a veces están recogiendo basura. No son ellos. Son demonios que poseen su cuerpo. Mi alma bendice a Dios. Y yo le decía al Señor. Mi alma bendice al Señor. Yo veo a veces a la gente que recogen basura en la calle y eso. Pero tú llegas de ese nivel. ¿Le recoges cosas? ¿De edad loca, loca, loca? ¿O más o menos ahí? No. Yo no llegué al nivel por el propósito que Dios tenía conmigo. Pero iba para allá. Claro, yo iba por ese camino. Claro. Lo que pasaba era que cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa la enfermedad que tú tengas porque es que Dios te va a sanar. Dios lo bendice a Dios. ¿Ese brujo de dónde era? ¿Un brujo dominicano o un brujo de Haití? No, ese brujo era dominicano. Dominicano. Que no me recuerdo bien, pero era dominicano. Pero los brujos buenos están en Haití. Tú no te diste un viajecito por ahí. Yo estaba en Haití, en Pechónville. Pero cuando yo llegué allá, a ese sitio, yo estaba allá sin pasaporte. Tú sabes por qué. Cuando yo llegué allá fue una mujer que me llevó con más jóvenes. Entonces yo le pregunté a un joven que cómo yo podría hacer una brujería porque yo estaba enamorada de un...